El 18 de mayo es considerado el Día Internacional de los Museos. Es la fecha indicada para hacer conciencia en que estos recintos son un importante medio para el intercambio cultural. Se conmemora desde el año de 1977. Pues para conocer lo de la región, realmente como le comentaba, tenía muchos años que no venía ahí para ver cómo estaba el lugar. Y invitar a toda la gente que venga, principalmente que conozca un poco de lo que hay aquí en los museos. Por motivo de esta conmemoración, el rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez visitó el Museo de Antropología de Jalapa, recorrió sus salas y las exposiciones, donde anunció buenas noticias para el acceso al MAX, el segundo museo de antropología más importante del país. La decisión de que la entrada sea gratuita al museo para toda la comunidad y los universitarios, solamente mostrando su credencial y que no se cobre los fines de semana, es sobre todo con la idea de que el Museo de Antropología de Jalapa es un museo muy importante. En términos generales se habla del segundo museo a nivel nacional. Y lo que estamos tratando es de que puedan conocerlo la mayoría de la ciudadanía, tanto veracruzana como del país, y también tenemos una afluencia también ya internacional. Pero ahorita queremos un acercamiento con los distintos sectores de la sociedad veracruzana y del país, que lo conozcan, que lo sientan suyo, que se identifiquen con las diferentes culturas prehispánicas y que puedan tener un acceso, que no le tengan miedo al edificio, que puedan identificarse, que puedan relacionarse. También se inauguró la exposición Raíces Veracruzanas como parte de esta conmemoración. Se trata de 23 piezas procedentes de seis sitios arqueológicos y dos sin procedencia precisa, los cuales se exhiben en público por primera vez. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.